Bueno, Jenny Rosso es una joven cundinamarquesa, yo soy nacida, criada, formada en este departamento, decidí hacer familia en mi departamento y hacer empresa en mi departamento. Nací en Mosquera, Cundinamarca y estudié en Facatativá y en Cota, me dedico a la construcción, estoy casada con un cundinamarqués, mi esposo es de Caparrapí, ingeniero civil, yo soy diseñadora de espacios y escenarios y estoy en la política porque me cansé de ver como otros decidían por mí y decidían el futuro de mi hijo. En el 2015 acepté la propuesta de ser la cabeza de lista del Centro Democrático para la Asamblea Departamental. Trabajamos por todo el departamento y obtuvimos una gran votación, fueron 86.102 personas las que creyeron en esta apuesta y las que me permitieron llegar a la Buma Departamental, desde la cual pudimos sacar grandes proyectos importantes para nuestro departamento. Bueno, doctora, cuéntenos un poco acerca de esa experiencia en la Asamblea Departamental y todo lo que se lo voy a impulsar y apoyar allí. Bueno, nosotros pudimos realizar proyectos muy importantes para nuestro departamento, se hizo un control político a los hospitales, se pudo además crear el Fondo Cuenta para la Educación Superior, el FESCUN, en el cual yo participé como coautora y coordinadora ponente. Este proyecto de ordenanza lo que permite es que los jóvenes puedan acceder a la educación superior en admisión, en matrícula y también tienen la posibilidad de tener transporte y tener la manutención. Transporte para los jóvenes que están en la Sabana o en lugares cercanos a Bogotá o a Fusagasuga, Girardot, donde también hay universidades y manutención para los jóvenes que vienen de la provincia. Para Sabana y Occidente, pues logramos sacar la ordenanza 47 del 3 de noviembre que es por la cual podemos tener nuestro tren de cercanías con una aprobación de más de 500 mil millones de pesos para poder completar este gran proyecto que va a traer un gran desarrollo a la movilidad de Sabana y Occidente. Recordemos que este proyecto cuesta más de un billón 900 mil, que un billón 300 mil lo va a dar el Estado, más de 500 mil lo va a dar la Gobernación de Cundinamarca, ordenanza número 47, aprobada el 3 de noviembre. Bueno, doctora, usted es de aquí de la región, de la Sabana y Occidente, conoce muy bien la problemática de este sector. Cuéntanos un poco acerca de esa perspectiva que usted tiene respecto a la Sabana y Occidente. Bueno, la Sabana y Occidente, una hermosa región, pero que desafortunadamente, por el crecimiento que ha tenido, un crecimiento que no ha sido organizado, ha colapsado un poco el nivel de vida o la calidad de vida de los habitantes. Hoy fácilmente una persona puede gastarse tres horas de facatatía a fontibón. Lo digo porque yo como mosqueruna fácilmente me puedo gastar dos horas. Entonces, aspiramos que con este proyecto del Regio Tram se pueda mejorar un poco la calidad de vida de todas las personas de Sabana y Occidente, que en 48 minutos van a poder llegar a Bogotá desde facatatía. Problemas muy grandes en materia de seguridad. Definitivamente, el microtráfico es el que está dañando la seguridad de nuestra Sabana y Occidente. Son los jóvenes y muchas veces los menores de edad los que están cometiendo los delitos de hurto simplemente para tener dinero, para poder comprar drogas. Entonces, en materia de seguridad debemos de verdad fortalecernos porque estamos corriendo un gran riesgo. Además, en servicios, tenemos problemas con el agua, tenemos problemas también con el acueducto y alcantarillado en muchos, muchos barrios de Sabana y Occidente. Es una gran apuesta, es un gran trabajo que debemos tener para poder sacar adelante nuestra región. Más escenarios deportivos. El poder tener de verdad una universidad de gran impacto para la Sabana y Occidente. Estamos creciendo, pero a medida que se va creciendo se debe mejorar la calidad de vida de los cundinamarqueses. Bueno, doctora, usted lo acaba de mencionar y de acuerdo a su perfil es una mujer joven, madre, esposa, hija, persona reconocida aquí en la Sabana y Occidente. Aparte de todo, es una mujer emprendedora que hoy está aspirando a estar en el Senado de la República. ¿Cuánto es un poco acerca de esa aspiración? Bueno, Jenny Rosso logra llegar como candidata al Senado gracias al trabajo que se desarrolló en la Duma Departamental y gracias al liderazgo que he tenido en mi partido Centro Democrático. Fue Jenny Rosso la única diputada que defendió el no en Cundinamarca, la diputada que recorrió los municipios y la diputada que colaboró para que de verdad los cundinamarqueses pudieran expresar esa opinión que tenían frente a los acuerdos o la negociación del Estado con las FARC, donde fue un no rotundo, en Cundinamarca ganamos el 91 de los 116 municipios. Entonces ese liderazgo que he conformado dentro de mi partido y como diputada fue el que me permitió que el presidente Uribe y además la dirección nacional en pleno decidiera que yo debía renunciar a la Asamblea y atender ese llamado de los cundinamarqueses a representarlos, ya no desde la Duma Departamental, sino desde el Congreso. Bueno doctora, ¿sobre qué ejes se va a trabajar esa candidatura al Senado? Cuéntanos un poco acerca de esto. Mira, principal, yo soy mujer, pero antes yo creo que de ser mujer soy mamá y quiero lo mejor para mi hijo. Creo importante poder salir como senadora este 11 de marzo y el 20 de julio, poder radicar ya un proyecto de ley donde todos, por favor, necesito que me acompañen para ya quitar la dosis personal que está permitida por este gobierno. Considero que la dosis personal es la que ha permitido que nuestros niños ya no tengan un futuro. Hoy en día encontramos drogas en todos los colegios, en las calles. Nuestros hijos están siendo asediados por el microtráfico y es importante de verdad poderles dar a nuestros hijos un mejor lugar donde vivir. Importante, importante, acabar con la dosis personal. Esto va a permitir mejorar la seguridad en nuestro departamento y en nuestro país. Como lo dije antes, son precisamente a veces los jóvenes los que están hurtando para conseguir dinero para las drogas. Importante acabar con la dosis personal. Qué importante, también poder aumentar las penas para los violadores de menores de edad. Según la fiscalía, en el 2016 se radicaron aproximadamente dos demandas diarias de abuso de niños. Es decir, cada día están siendo abusados los niños en nuestro departamento. Entonces, y eso solo las personas que están denunciando. No quiero saber las familias o niños que no denuncian los abusos sexuales. Muy importante poder aumentar las penas para proteger a nuestros niños. Importante, la ayuda para que nuestros jóvenes y niños tengan una alimentación sana, una alimentación balanceada en los colegios, ya no más alimentos procesados. Qué importante, que nuevamente el plan de alimentación escolar sea de verdad dirigido por los padres de familia, como lo era anteriormente. Tendríamos a los padres fiscalizando que la alimentación esté en buenas condiciones. Además, estaríamos activando las economías locales. También, el poder ayudarle a la mujer. Las mujeres están pasando por muchos problemas en este momento. Primero, la violencia intrafamiliar. Muchas mujeres, debido a que no tienen posibilidades para salir adelante, se están quedando con su maltratador. Y ya hemos visto varios casos de feminicidio. Ya hemos visto los resultados fatales que está llevando la falta de oportunidad a la mujer. Qué importante, poderles dar a ellas educación y darles de verdad apoyo laboral para que puedan sacar adelante a sus niños. Qué importante, poder trabajar para mejorar la economía de nuestro país. Definitivamente hay que hacer una reforma tributaria. La reforma elaborada del año pasado lo que está es ahogando a los colombianos. Un 19% de IVA está acabando con las familias. Ya no alcanza el dinero para nada. Se debe hacer una reforma, pero una reforma que aliviana a los colombianos. Se debe evitar tanta corrupción y tantos cargos de corbata en el Congreso. Se debe de verdad fiscalizar los procesos de contratación para que el dinero no quede en manos de los corruptos, sino que de verdad el dinero llegue a los colombianos. Así podemos también bajar los impuestos.